Bien, toca el turno a la canción de Sinti de MDO y bueno, la voy a hacer demasiado corta porque la verdad es muy repetitivo los acordes son muy repetitivos así que vamos a comenzar con la introducción que es la misma dinámica que en el verso así que no va a haber mucho pierde perdón, me equivoqué parte de los violines ok, entonces ahí va otra vez parte de los violines bien, ahora vamos al verso en el verso vamos a hacer los acordes que usamos en la introducción que serían los siguientes Sol Re mayor con bajo en Fa sostenido Mi menor Re mayor con bajo en Re Do Seguidamente de Sol con bajo en Si La menor y Re mayor ok, entonces sería así Se vuelve a repetir varias veces ahora vamos a entrar al precoro en el precoro pues ya saben el círculo termina en La menor y aquí vamos a entrar al precoro ok, aquí vamos a hacer un vamos a tocar Si mayor con bajo en Re sostenido y nos pasamos a Mi menor y nos pasamos a Mi menor Me muero y empezaría el coro entonces hacemos el Si mayor con bajo en Re sostenido y Mi menor Si mayor con bajo en Re sostenido y Do y se vuelve a repetir Me quiero morir ok, ahí La menor es la preparación ahí es La menor y Re mayor Me quiero morir sin ti Ok, si se dan cuenta son los mismos acordes del verso Sol Re mayor Mi menor Re mayor Do Sol con bajo en Si y la menor y luego Re mayor ok ahora me voy a saltar todo eso porque se repite se repite y ahora vamos al cambio de tono ok en el cambio de tono acabamos en La menor y metemos un poco de silencio y metemos estos sin ti y se repite la la introducción pero en ese tono ok entonces vamos a hacer los remates son así son así los remates ok es vamos a hacer un sol sostenido mayor y simplemente vamos a bajar el bajo a sol natural de la misma manera acá en la mano derecha este sol lo vamos a bajar acá entonces sería así ok sin ti y después empezamos a a bajar como lo hacíamos anteriormente pero ya en otros tonos vamos a hacer eh Fa sostenido Fa menor perdón Fa menor con bajo en Fa después simplemente movemos este tono hacia acá hacia Re sostenido y el bajo lo hacemos lo mismo ok entonces quedaría así después Do sostenido mayor después otra vez Sol sostenido mayor con bajo en Do después La sostenido menor y seguidamente de Re sostenido mayor y luego otra vez se repite lo mismo y se repite la introducción en este tono Bueno ahí va la voy a tocar como lo hice con la primera nueve a tres La sostenido mayor Gracias por ver el video. Y luego dice, me quiero morir, algo así, entonces acabamos la introducción, en la sostenible menor, y luego, re mayor, y sol mayor. Bueno, así ya se lo añadí yo, sol mayor, ¿ok? Y bueno, pues hasta aquí el tutorial, espero que les haya gustado, y nos vemos hasta el próximo tutorial.